Trabajamos para lograr una mejor alimentación para todos. Colaboramos con los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones de investigación, el sector privado y la sociedad civil para implementar políticas y acciones. Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable, de bajo impacto ambiental, social y culturalmente aceptable y también que sea física y económicamente accesible. Únete a nosotros para lograr un mundo con una mejor alimentación, un mejor medio ambiente, una mejor producción y una vida mejor.